Gracias por estar en Rancho Manuel, que presenta el programa más activo del Deal, Farandoleando con el Gordo, 107.1 FM. Te gustaría cantar karaoke y con tu talento ganarte 50.000 colones. Premios toda la noche para el público que nos acompañe y rifa de caja de birras. Te esperamos viernes 29 de mayo a partir de las 7 de la noche, entrada 2.000 colones. Este día se escogerán las 5 mejores voces de la noche para que participen en el Campeonato Nacional de Karaoke 2015 en Castro's Bar VIP con premios de 300, 200 y 100 dólares. Rancho Manuel cree en tu talento. Inscripciones y reservaciones con los saloneros, con Manuel y con el DJ.